¿Cómo se desarrolla esta segunda reunión? Todos los partidos del gran pueblo patriótico son parte de este congreso, han sido convocados, invitados, estamos discutiendo la metodología. Hoy tenemos la segunda reunión, semana pasada acordamos hacer un compás de escucha, de discutir con los grupos, con los colectivos de manera tal que desde la construcción de la metodología, del cronograma de trabajo, ya pudiera ser una construcción colectiva. Hoy nos hemos organizado en 20 comisiones, comisiones de tres tipos, las primeras las que tienen que ver con el funcionamiento orgánico de este equipo promotor, la segunda las que tienen que ver con los sectores y organizaciones a los cuales queremos convocar, escuchar, atender en este congreso como juventud, mujeres, trabajadores, partidos políticos, etc. Y la tercera la que tiene que ver con la construcción de los documentos, como ustedes saben son temas que tienen que ver con el nuevo bloque histórico, con las formas de organización, con las formas de lucha, con la construcción del discurso, son los temas que vamos a discutir en este congreso. Hemos distribuido esas comisiones, hemos instalado en las horas de la tarde, vamos a estar en mesas de trabajo y a partir de mañana empezamos a instalar el congreso de forma sectorial y territorial, que son las dos dinámicas que se van a desarrollar. Por ejemplo mañana estaremos instalando el congreso capítulo juventud y el día miércoles estaremos instalando los equipos promotores en los 24 estados del país, es decir, un congreso que empieza a activarse y yo convoco a todos los venezolanos, a los afirmativos venezolanos, a los que amamos este país, a los que queremos un país soberano, un país de justicia social, de igualdad, un país productivo, un país seguro, que son bienvenidos. Independientemente de que quieran participar, simplemente mandando una carta, un correo, un mensaje de texto, para eso estamos construyendo un conjunto de plataformas, van a ser bienvenidos. En el transcurso de los días vamos a ir informando las metodologías concretas por las cuales quieren participar. En esta etapa estamos activando los equipos promotores en cada uno de los sectores y los territorios. Diputado, el presidente llamaba a la carnetización de las militancias de cada partido. Analistas ayer en la prensa del país, pues aseguraban que esto se podría someter incluso a una segunda lista de Tascón. ¿Cuál es su posición sobre esto? Sí, bueno, son temas distintos de los que me estás preguntando. Aquí estamos hablando del Congreso de Patria, ahorita vamos a una reunión de la Dirección Nacional del Partido. El partido tiene una militancia ya registrada, así que vamos a carnetizar nuestra militancia. No es nada nuevo, es algo que han hecho todos los partidos históricamente. Y bueno, los analistas empiezan a buscarle los peros, los contras. Es un partido que se está renovando, que se está reorganizando, que está en función de los análisis que hemos hecho. Como tú sabes, el Partido Socialista entró después de los resultados del 6 de diciembre, un gran proceso de discusión, convocó a su Congreso y generó un conjunto de conclusiones para renovarse, para fortalecerse, para prepararse por una nueva etapa de la revolución, reconstruir la mayoría y dirigir este país por los próximos 20, 30 años. Nosotros vamos a construir la Venezuela del 2050, la Venezuela de los 300 años del nacimiento de Francisco de Miranda, una Venezuela productiva, una Venezuela soberana, una Venezuela de justicia social, y en eso estamos trabajando y haciendo lo que nos corresponde. Bien, entonces ustedes a esta hora veían, aparte de las declaraciones del jefe de la bancada del Bloque de la Patria, se llama Héctor Rodríguez, a propósito de esta segunda reunión del Comité Promotor del Congreso de la Patria. De esta manera nosotros vamos a hacer un alto en esta información y con ella regresamos a los estudios de Noticias Globovisión.